El Mercado Común del Sur, Mercosur, es un bloque de integración regional conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. A 25 años de su creación, el Mercosur se consolida como plataforma de las economías de sus países miembros y es una sólida vía de integración suramericana. Considerado el cuarto bloque económico del mundo, cuenta con una extensión de más de 14 millones de kilómetros cuadrados y un producto interno bruto de 4.63 billones de dólares. También es el mayor productor de alimentos del planeta y tiene las más grandes reservas energéticas, minerales, naturales y de recursos hídricos. Pero lo más importante es que en el Mercosur estás tú, estamos nosotros, más de 295 millones de almas trabajando desde y para Suramérica. Y Venezuela, la tierra de Bolívar, recibe la presidencia pro-témpore del Mercosur para continuar impulsando la soberanía y hermandad de los pueblos como fue el sueño del comandante. Tú haces el Mercosur.